Ah, tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra a San Veda Venerable y San Gregorio VII, el Papa de las Grandes Reformas también de la Iglesia. Vamos a pedir en esta Eucaristía por la salud de Gloria Pastrán, en acción de gracias por la vida de Trina Díaz, cumplir 76 años, y por el eterno descanso de María Auxiliadora Petit, Reyes Camargo Suárez y Germinal Ciurana. Pedimos también por los padres Omar Mora y Hildebrando Ruiz que cumplen años, que Dios le bendiga en su vida. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, conceda a tu iglesia el espíritu de fortaleza y la sed de justicia con que han esclarecido al Papa San Gregorio VII. Y haz que por su intercesión sepa tu iglesia rechazar siempre el mal y ejercer con entera libertad su misión salvadora en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga con buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él mismo te ha dado, generosamente según tus posibilidades. Porque el Señor sabe pagar y te dará siete veces más. No le sobornes porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos porque es un Dios justo que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, Jesús, nos recuerda San Pablo, que por el bautismo, todos nosotros somos, o nos hemos convertido en ofrendas vivas a Dios Padre. Y que toda nuestra vida, en el fondo, no es sino un ofrecimiento de lo que somos, de lo que tenemos, para que el Señor, no solamente reciba honor y gloria, sino también convierta nuestras vidas en fruto de salvación para los demás. Y hoy, la palabra de Dios gira en torno un poco a esta idea. Él que nos ha transformado, Él que nos ha hecho capaces de hacer de nuestra vida un canto de alabanza, que significa, en el fondo, lo que nos dice el libro del Eclesiástico. El que observa la ley, hace una buena ofrenda. ¿Y cuál es esa buena ofrenda? Su propia vida. ¿Y en qué consiste esa buena ofrenda? En que uno, entonces, lo que piensa, lo que realiza, lo que hace, por supuesto, si lo está cumpliendo y cumpliendo la ley, lo va a hacer bien, es para que el Señor, no solamente sea alabado y bendecido, sino conocido a través de nuestra entrega. El que guarda los mandamientos, ofrece sacrificio de acción de gracias. Es decir, entra en la dinámica de lo que es el sacrificio de acción de gracias. Entrega generosa para producir fruto, como es el caso de Jesús. El que hace favores es como la harina, como la flor de harina que produce el buen pan. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Y así va contando el libro del Eclesiástico, en el capítulo 35, las diversas expresiones de esa entrega, de esa donación, de esa ofrenda. Que luego en el Evangelio se nos da desde otra perspectiva. Porque Pedro le pregunta al Señor, bueno, ¿qué va a hacer de nosotros que hemos entregado todo? Y el Señor le responde, no diciendo, no te preocupes que te voy a dar un premio, no te preocupes que te voy a dar una medalla, sino dice, el que deja padre, madre, el que deja todo por el reino de los cielos, ese es el que va a alcanzar la salvación. Es decir, ese es el premio. Eso no significa que entonces uno va a dejar renunciar a todo, sino significa que todo lo que uno hace, lo hace en el nombre de Dios y teniendo a Dios como centro. Porque un esposo o una esposa que se aman y son fieles, están actuando en el nombre de Dios. Y al actuar en el nombre de Dios, sencillamente cumplen con sus obligaciones, con sus compromisos. Y lo mismo el sacerdote, y lo mismo el laico, y lo mismo la religiosa. Si nosotros hacemos todo en el nombre de Dios, dejando a un lado aquello que nos separe de Dios, entonces no solamente vamos a tener un fruto, sino un fruto que va a ser beneficioso incluso para los demás. Y todo esto nos lleva a tomar la conciencia de lo que hemos cantado en el Salmo. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El buen camino es el del amor. El buen camino es el de la entrega. El buen amigo es, el buen camino es centrar todo en el misterio de Dios que nos ilumina, que nos orienta, que nos alienta a tener como centro de nuestra vida precisamente el misterio de Dios. El próximo domingo vamos a celebrar el Día de la Santísima Trinidad. Que nos recuerda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los centrales para nosotros. Y que todo lo tenemos que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que toda nuestra vida, que ha sido transformada por el Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, es una ofrenda viva a Dios Padre. Y así entonces podremos experimentar aquello de que los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Es decir, los que renunciando, no a las cosas necesarias, sino al egoísmo, al pecado, se meten en el camino de Dios, van a ser los primeros en alcanzar la salvación. El pan y el vino que vamos a ofrecer, nos recuerdan que nosotros somos ofrenda viva. Se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros somos ofrenda viva convertidas ya en hijos de Dios, en discípulos de Jesús y templos de la gloria. ¿Para qué? Para manifestar con lo que somos y tenemos, que Dios es el centro de nuestra vida, y que siendo el centro de nuestra vida, nosotros actuamos en su nombre. Que hoy los santos que recordamos, San Veda Venerable, San Gregorio VII, nos ayuden a, con su intercesión, a ser testigos del Evangelio, como ofrendas vivas, y que estemos siempre en el camino de la salvación. Amén. Amén. Con la intercesión de estos santos, Veda Venerable y Gregorio VII, pedimos a Dios por la Iglesia Universal, para que en todo tiempo y en todo lugar, ayude a los hombres a buscar el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal. Hoy pedimos de manera especial por la Parroquia San Juan Bautista de la Ermita, que recibe la peregrinación de la reliquia de José Gregorio Hernández, para que toda nuestra comunidad eclesial esté llena del entusiasmo de todos nosotros, ofrendas vivas a Dios Padre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, por todos los que tienen un dolor en el alma, en el cuerpo, para que sean aliviados con nuestra solidaridad y la gracia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios toque el corazón y la mente de nuestros gobernantes y de todos aquellos que tienen que decidir, para que en Venezuela, de una vez por todas, se comience la vacunación contra el COVID. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nosotros somos ofrendas vivas tuyas, Señor. Gracias al milagro del amor realizado en la redención de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor. Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que tú nos digas como amar, que nos des de tu paz, que nos des de tu paz. Tu cuerpo es salvador, Señor, de ese vino que es la sangre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos el tránsito para nosotros, bebida de esta noche. Amén. 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 Con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos que vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, tú mismo nos das lo que hemos de ofrecerte y miras esta ofrenda como un gesto de nuestro devoto servicio. Confiadamente suplicamos que lo que nos otorgas para que redunde en mérito nuestro nos ayude también a alcanzar los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Jesús hoy es necesario. Te damos gracias, Señor Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo, nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. De tu gloria, oh, 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, y te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, María Auxiliadora, Reyes, Germinal, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Veda Venerable, San Gregorio VII, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos ofrendas vivas de Dios Padre, porque somos sus hijos, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo yo le doy la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Es un deleite para mí, es un deleite para mí, al recibirte en comunión. Es un deleite para mí, es un deleite para mí, al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Encomendamos a la maternal protección de la Virgen María, a todos aquellos que han pedido una oración por su salud, también por los que cumplen años hoy. Y recordamos a la parroquia San Juan Bautista de la Ermita, que hoy peregrina con José Gregorio Hernández. Le decimos a la Virgen, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos volver a insistir en nombre del pueblo de Venezuela que es necesaria la vacunación. Le hago un llamado al gobierno nacional, al gobierno regional, a todos aquellos que tienen que tomar una decisión sobre este tema. Esto no es un tema político, no es un tema partidista, no es un tema ni del gobierno ni de la oposición, es un tema de la salud del pueblo de Venezuela. No puede ser que nosotros seamos prácticamente el último país en la cola de los que no han recibido la vacunación. Y es urgente. Se nos dice que sube por aquí y que sube por allá, pero no se buscan remedios como es el de la vacunación. Y cuando llegan las vacunas, siempre los privilegiados. Y aquí los privilegiados tienen que ser los vulnerables, los médicos, aquellos que tienen de una u otra manera las condiciones más urgentes, pero todo el pueblo de Venezuela. Por eso, volvemos a insistir y vamos a hacer esa campaña. Unámonos todos y en las redes sociales, pues hagamos también de nuestro mensaje una cadena propiamente pidiendo que todos nosotros podamos acceder sin limitaciones, sin condiciones, sin exigencias ni de carnet, ni de partidos, ni de nada, a la vacunación. Porque es un derecho de todos. No es un privilegio, es un derecho que no puede seguir siendo conculcados como otros derechos son conculcados en Venezuela. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre con la certeza de que somos sus ofrendas vivas y que nuestra vida es un canto de alabanza. A Dios podemos ir en paz. Feliz día para todos. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. ella nos cuida en el camino ella guía nuestros pasos porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad y la verdad